Hola chicos bienvenidos otra vez a nuestro canal al canal de bosque goloso hoy vamos a hacer una tarta el tema de frouse está rellena de crema de nutella y lo que vamos a hacer es pues la decoración vale aquí la tengo verás que no está muy centrada porque en este lado quiero ponerle la dedicatoria de la niña entonces vamos a empezar yo siempre cuando son así con crema y son un poquito alto me gusta poner un soporte vale le ponemos un soporte en el medio así para que a la hora de transportarla no tener ningún problema con ella le ponemos otro por aquí siempre todo súper desinfectado no sé y éste no llega un justito pero no llega y éste se lo ponemos así bueno yo tengo ya mi chantilly por aquí y mi nata preparada aquí en este tono en tono azul vale entonces vamos voy a apagar un momentito que así se va a ver un poquito mejor voy a bajar la luz un poquito porque así se va a ver mejor entonces aquí tengo mi color azul y vamos a ir incorporando lo como siempre vamos a empezar poniendo un cubre migas y después lleva un dibujo doblea encima de de aquí vale de la tarta pues todo vamos a ir cubriendo nuestra tarta con nuestro cubre migas por todos lados la primera capa no hace falta ponerle cantidad porque es simplemente para cubrir eso nuestras migas vale para que no se nos caiga y después se nos deporone todo el todo nuestro nuestra tarta lo vamos a ir haciendo así por toda nuestra tarta una vez lo tengamos y estar regalizando lo más que he podido vale y ahora vamos a poner esto que es de frozen es una hoja de oblea pero de azúcar ella suele traer aquí detrás su su pegamento para que no no se estropee y lo vamos a poner pues ahí en el centro lo más lo mejor que se nos quede vale bueno si la puedo abrir recuerden que se le pueden arrugar un poquito al principio pero no se preocupe porque no pasa nada ella después sola se estira pero lo que tienen que tener mucho cuidado que esté todo bien sequito para que no se estropee vale porque es azúcar entonces vamos a buscar nuestro frente que sería este que donde le vamos a poner la dedicatoria y se lo vamos a poner aquí en el centro lo ponemos un poquito con los dedos sin presionar mucho para que no se nos moje mucho y se nos rompa vale porque es azúcar si se arruga no pasa nada ella sola después ya con el frío de nuestra nevera ya vuelve a su sitio ahora tengo aquí mi manga pastelera con con mi boquilla 1m pero puede ser cualquier boquilla que ustedes quieran elegir vale yo lo voy a hacer con esto pero pueden ser y le vamos a poner lo que es el borde con nuestra nata en blanco recuerden de no llenar mucho la boquilla la manga pastelera perdón y vamos a decorar todo nuestro borde vale yo voy a dar una opción para la decoración pero cada cual también puede poner la que quiera la hoja de azúcar la pueden conseguir pues en sitio de repostería o pastelería también suelen venderla yo la verdad que prefiero más la de arroz porque se humedece menos pero bueno es lo que había y es lo que vamos a hacer vale entonces ahora vamos a hacer nuestro bordillo yo voy a empezar por detrás a ver si nos vemos bien si así rocetones si no tienen esta boquilla no se preocupen cogen la que tengan o le hacen el borde que ustedes quieran vale a mí porque la han pedido así y así la hago pero puede ser lo que ustedes quieran así así vale así vale ahora le vamos a hacer un bordito un finito debajo porque va a llevar una cadenita de también de decoración y lo que vamos a hacer es muy sencillito simplemente presionar vale así forma de estrellita así vamos a hacerlo en toda nuestra tarta y una vez ahora aquí tengo yo lo que es las figuritas de fondant que le he puesto chocolate blanco por detrás para que no se se nos caiga vale y le vamos a poner pues estos copitos de nieve primero vamos a ponerle el número de la niña se lo vamos a poner aquí también le he puesto chocolate blanco vale para que no se nos caiga así así y ahora alrededor le vamos a poner esto esto está bien lavado bien desinfestado vale esto es opcional yo se lo voy a poner porque es la decoración pero si quieren se lo ponen y si no no vale a ver si puedo empezar desde aquí aquí sin tocar mucho esto tiene que ser muy suave y y sin apretar para que no se nos estropee mucho nuestra nuestra nata vale también es opcional esto lo pueden conseguir estas cositas en mercería pero hay que lavarlas muy bien y desinfestarlas muy bien acuérdense con agüita caliente y jabón y así lo vamos a llevar por toda nuestra tarta a ver si no nos falta que creo que nos dio bien se me cayó la tijera se me cayó la tijera vamos a medir otra vez este este son decoraciones sencillitas pero que quedan muy monas así vale así a ver si se ve así así lo hemos puesto ahora le vamos a poner nuestros copitos de de nieve igual opcional lo pueden colocar por donde quiera pónganle chocolate blanco por detrás o cualquier chocolate pero es para sobre todo para que no se les caiga vale porque si no puede ser que revalen y se caigan y con el chocolate no se cae así este por aquí y tiene una ventaja que también si se nos estropea algo pues también lo podemos tapar vale este por aquí así así bueno este le vamos a poner no le vamos a poner más para que no se nos quede como muy cargado vale así y ahora aquí en lo que son los rosetones yo he comprado estas perlitas pero que también es opcional si quieren ponérselas yo si se las voy a poner por para decoración vale se las voy a poner pues lo que es en esta zona en los rosetones así vienen varias clases de perlitas perlitas plateadas y cositas así pero que también es opcional así ves queda muy bonita cuestión de practicar como siempre decimos hay que practicar para que las cosas no salgan bonitas pero salen muy bonitas y la verdad que para para lo que quieran con las niñas para lo que quieran o las que sean aficionadas a a frouse así yo le voy a poner esta pero es la que quieran y también le voy a poner de esta un poquito más grande un poquito más grande vale para que se vean mejor y luce más bonita así y ya va para nuestra nevera porque se tienen que poner fría para que se mantenga nuestra nata así mira así 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 pues así ha quedado nuestra tarta chiquillos espero que les guste que se animen a hacerla si necesitan para hacerla y nada que les digo que muchas gracias que me sigan acompañando que se suscriban a mi canal La Bosque Goloso y que de aquí desde mi isla de Gran Canaria muchos besos y cuídense besos